Esta mañana nos acompaña el psicoterapeuta Román Hernández para platicar sobre cómo liberar el enojo y la tristeza que muchas veces nos desborda en varias ocasiones. Bienvenido, ¿cómo estás? Hola, muy bien y muy contento de estar aquí con ustedes. Muchas gracias. Oye, a mí me dio miedo. Ya vi que traes tus guantes y todo. No venía preparado, pero... No veníamos preparados, pero por ahí vi que ya sabía que alguien igual entraba a los golpes. Ya dijo Gonzalo que por ahí canaliza a él. Lo que pasa es que es muy importante liberar las emociones. Muchas personas tienen un conflicto con hablar de su enojo, de su tristeza, por un tema cultural donde de pronto dicen es que el que llora pierde. Es que no te debes de enojar. O los hombres no deben llorar. Totalmente. La mujer que se enoja se ve mal. O va a mostrar debilidad ante la mujer. Exactamente. Hay muchas connotaciones culturales, religiosas, sociales, que nos hacen que inconscientemente uno ya aprenda a mejor me quedo callado. Pero el no hablar de lo que sentimos, el no externar lo que estamos viviendo, ¿qué pasa? Cuando se empieza a enfermar. Y yo siempre digo, o explotamos hacia adentro con enfermedades, de pronto esos dolores de cabeza que no se quitan, problemas gastrointestinales. Hay personas que empiezan con neuropatías. De repente hay gente que está sentada y todo el tiempo le está temblando la mano. O sea, son neuropatías que se van generando a raíz de no hablar de lo que sentimos. También las adicciones, ¿no? A no adicción a hablar. Sí, claro, porque de repente necesitamos, para mediar lo que estamos sintiendo, algo externo. Y empezamos exactamente con el abuso de alcohol, drogas, comida. Hay gente que come por ansiedad. Exactamente. Ojo, pero el no aguantarse de las emociones no quiere decir que tampoco vayas a agarrarte el primero de enfrente y te vas a poner encima. Es decir, ¿cómo podemos canalizar estas emociones? Fíjate, hay tres fases cada que vivimos una emoción. La primera, la identificación. A veces siempre decimos, no pasa nada. Échale ganas, relájate, no pasa nada. Y el primer paso es, sí pasa. Tenemos que hacer una pausa. Sí estoy sintiendo algo. Dos, ¿qué estoy sintiendo? La enunciación. Me estoy sintiendo enojado, me estoy sintiendo frustrado, estoy teniendo miedo. Y la tercera, y que es muy importante, explicar cómo lo voy a liberar. Si una emoción no se libera, no llegamos a ese paso de la catarsis, esa emoción se queda dentro de nosotros. Y sobre todo estos días que se potencializan, ¿no? Mes de diciembre, quizá principios de enero, en donde la tristeza, quizá el enojo, muchas emociones se juntan. Hay que liberarlas. Totalmente. ¿Cuántas veces traemos emociones arraigadas de meses, años, décadas atrás? Porque no quiero preocupar a los demás, porque no quiero verme débil, porque no quiero verme vulnerable. Hasta heredadas, ¿no? Exacto. De los padres, de nuestros amigos. Digo, creo que puede también pasar que heredas los corajes de otros. Exactamente. ¿Qué tanto se relaciona, en este caso, el enojo o la rabia con la tristeza? De pronto hay hombres que dicen, es que yo no puedo estar triste, yo no, y quizá se enojan. Pero, ¿hay alguna relación en estas dos emociones? Totalmente. Debajo de un enojo hay una tristeza. El enojo es muy, muy puntual. Ocurre ante momentos de frustración. Pero cuando el enojo ya es exacerbado, algo más se movió internamente y usualmente hay una tristeza muy profunda. ¿Cuánto dura el enojo? ¿A ustedes cuánto les dura, compañeros? Pues depende, ¿no? Depende por qué y con quién. Y si hay una duración, químicamente, cuando uno se enoja, se liberan ciertas sustancias, ciertos neurotransmisores, que hacen que uno se enoje. Yo he dicho que la mente es hermosa, porque cuando tú estás viviendo algo complicado, el cerebro dice, ok, te voy a mandar adrenalina, cortisol, te voy a mandar dopamina para que sientas determinada emoción. Se prepara para que lo liberes. Y digo, qué injusticia decir, mejor me quedo callado. Tu cuerpo ha sido todo un show para que puedas sacar una emoción y yo decido no hacerle caso a mi cuerpo. O sea, el cuerpo cuando uno se enoja, se prepara para liberar todo eso. Exacto. Entonces hay que encontrar el canal en el cual liberarlo. Totalmente. Y por eso estábamos viendo aquí algunos tips como los guantes, estaba por ahí, este... Un domi, exacto. Un domi, ¿no? A ver, bueno, pues que los muestre, ¿no? Fíjate, lo primero que yo siempre sugiero, por lo que hay que empezar cuando sintamos una emoción atorada, digo yo, una emoción constipada, lo básico es tener una libreta, una pluma y empecemos a hacer un diario emocional. Hoy, ¿cómo me sentí? Todas las noches yo les sugiero a la gente que nos está viendo, a ustedes, ¿no? A todos, hay que hacer un diario emocional. Hoy, ¿cómo me sentí? Cuando mi compañero dijo que iba a llegar y no lo hizo, ¿cómo me sentí? Y lo voy escribiendo. Ah, y también sentí alegría y también sentí enojo. Porque usualmente decimos solo, ¿me siento bien o me siento mal? Y tenemos, en la psicología se reconocen 172 emociones y sentimientos. Y en ninguna de esas 172 está bien, más o menos, o mal. Así es que hay que ocupar una libreta donde pongamos, hoy me sentí de esta forma. Es una técnica muy cognitiva para desahogar lo que estamos viviendo. A veces yo no quise decirle a mi familia realmente cómo me sentía. Este es un mecanismo fabuloso. La escritura. Ahora, cuando lo que yo siento es muy visceral, muy intenso, haya lo que yo hago con mis pacientes que se llama llamada ficticia. Y en la llamada ficticia lo que voy a hacer es ponerme mi chicharito o agarro mi teléfono y empiezo aquí a sacar todo lo que siento. Una forma más visceral. Como si le estuvieras platicando a alguien lo que te está pasando. Ahora, mucha gente dice, oye, pero yo parezco loquito si estoy haciendo eso solo. Sí, parecerá una actividad muy simple, pero el cerebro no sabe si es cierto o no. Así es. El cerebro simplemente empieza a procesar lo que estás diciendo. ¿Y qué hacemos con ese odio, por ejemplo, Román? O sea, ¿únicamente es para expulsar o se lo tenemos que compartir a alguien? No, no, no. Es para ti. Sí, es para ti. Incluso lo que se sugiere es que después de un par de días o después de un ratito lo vuelvas a escuchar. Y te das cuenta que a lo mejor dijiste muchas incoherencias, que a lo mejor dijiste muchas cosas. Una tontería. Exacto. Estás enojado, sí. Y aunque hablabas de que estas emociones son temporales, de pronto sí vemos personas que ya viven en el enojo o viven en la tristeza también, ¿cierto? Sí. ¿En qué momento hay que ver estos focos rojos y qué hay que hacer al respecto? Cuando eso ya empieza a ser incapacitante o discapacitante, cuando ya este enojo se convirtió en un resentimiento y cuando esa tristeza ya se convirtió en una depresión, la siguiente es justo para liberar todo eso. Esta actividad es fabulosa. Agarren un trapito a la gente que se ve en la cocina y el dar vuelta y el jalar o el azotarlo, eso favorece mucho a la liberación de un resentimiento. O la almohada. O una almohada. Hay personas que incluso... Almohadazos, hay terapia de almohadazos. Sí, de almohadazos, claro. Y reitero, a lo mejor de pronto podrá ser, ¿cómo dándole vuelta? Es que a veces ocupamos mucho la lógica. Sí. Y para una liberación emocional no ocupamos lógica, ocupamos simplemente... Hay gente que tiene esas pelotitas de esponja también, ¿no? Que tienes ahí al alcance siempre y nada más aprietas en el momento que necesitas. A lo mejor soy muy raro, pero justo ahorita que se hace de exprimir el trapo, a mí, por ejemplo, ponerme a limpiar mi casa me ayuda. Exacto. También. Claro, sí. Ahora, ayuda mucho... Lavar los trastes. Ayuda mucho que mientras lo haces, estés pensando en ello. En las mañanas que voy al gimnasio, tengo un amigo que dice, hoy no me molesten. Y se sube, y lo he visto, ¿no? Que de pronto se pone a llorar en la escaladora o haciendo pesas, porque enfoca el ejercicio y el dolor muscular a esa situación que le causa. ¿Por qué no hacemos un ejercicio? ¿Qué les parece? Gonzalo. Vas, pero. Gonzalo, vamos a suponer que estás muy molesto, que tienes la rabia al 100%, le vas a prestar tus guantes. Claro, por supuesto. ¿Puedes detener el domi? Pues veo que está más fuerte. Ya, claro. A ver, venga. Venga, Gonzalo. Aquí se los vamos a poner. ¿Dónde está el domi? Juan, vale. Juan. Yo voy a pegar. No, pero yo traigo saco. Póntelo tú. ¿Y qué? A ver, ahora, mucha gente de pronto esto lo confunde con terapia de choque. La terapia de choque es para liberar un evento traumático. Y no es terapia de choque, solamente es una técnica de liberación. Ok. Incluso cuando en ocasiones yo también me llego a sentir muy estresado. Oye. Está bien, está muy bien. Ahora, una cosa es golpeo. Golpeo con la finalidad de hacer ejercicio. Ejercicio, golpeo por un entrenamiento o golpeo como una forma de liberar. Entonces, lo que se tiene que hacer siempre es previamente es qué me enoja, qué me frustra, qué me molesta. Lo pones en tu mente. Lo pones en tu mente. Perfecto, Gonzalo. Y entonces ahora, pero en vez de que vas a Gonzalo, ve el domi. Piensa en una situación que te haya molestado. A ver. Uy. Que no se enojo. Que te haya frustrado, que te haya lastimado. Solo piénsalo. Ya. Y quiero que de pronto, mientras lo estás pensando, lo sientas en tu cuerpo. ¿Cómo se siente el enojo? ¿Cómo se siente la frustración? ¿O cómo se siente la tristeza? Perfecto. Oiga, duele. A ver. ¿Dónde se siente? Ya me dijeron que me acordara del gol del Toluca contra el América. Está bien. O sea, a veces te decimos, es que es algo muy tonto. No, pero para ti sí es importante. Entonces, ¿dónde se siente? ¿En qué parte de tu cuerpo se siente? Esa frustración. Ok. En el pecho. Entonces, vas a meter aire tratando de inflar el pecho. Cierra tus ojos, imaginando esa situación que te molesta, que te incomoda, que te lastima. Abres tus ojos con la mirada fija en la parte gris. Y cuando te diga tres, vas a soltar un golpe seguro, firme y fuerte. Con todo cualquier. ¿Pienes en esa situación? Exhalas y golpeas fuertemente. Vea, 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 una. Otra vez. Pegando, pero pegando, pegando. Pero siento que no lo estás sintiendo. A ver, pero tú con la izquierda. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ves? No sé, como que hay resistencia todavía. Porque yo siento que tú sí lo vas a tumbar. No, no, pero a veces no se trata tanto del golpe. De la fuerza. Exacto, se trata del sentir. Es hacer daño. Es hacer daño. Lo vas a poner nuevo en esto. Oye, pero quien en casa no tenga, pues, este material. Agarre una almohada. Agarre una almohada. Lo ideal es liberar sin lastimarte a ti o a terceras personas. Claro, claro. Entonces, lo que se sugiere es, a mis pacientes les digo, cierra los ojos, piensa en esta situación complicada, dolorosa, difícil. No veas, por ejemplo, en este caso yo lo tengo, no me veas a mí. Ve la situación, siéntela donde la sientes. Y, por ejemplo, lo siento en el pecho. Ok, trata de subirlo a la garganta, trata de pasarlo a tu brazo. Y una vez que lo sientas, inhalas profundamente, abres, imagina la situación y golpeas. ¿Cuántas veces? Las que sean necesarias. Las que sientas. Es una técnica de descarga y si lo quiero volver a hacer, vuelvo a golpear. O sea, hasta que las personas se sientan descargadas. ¿Cómo los ves? Sí. También, Thomas, tiene algo que ver el cansancio, ¿no? De que físicamente también estés drenado para que ya no le ocupes energía a sentirte tan enojado, ¿no? Evidentemente, el cansancio físico influye. Pero cuando de pronto la emoción se siente y se vive, viene nuevamente la energía. ¿Qué pasa cuando de repente nos desahogamos con un amigo y de repente digo, ah, pero es que si le hubiera... O sea, vuelve la emoción. El cansancio es muchas veces mental. Y cuando se reaviva una emoción, se reaviva nuevamente esa energía. Y eso no pasa con el ejercicio que nos dijiste de los audífonos de que estés hablando solo y pronto que te grabas y lo escuchas dos días después. No puedes como volverte a enojar escuchando lo que dijiste. En muchas ocasiones ya es un enojo más racional. Ya no es tan impulsivo como el que estamos sintiendo. Lo aterrizaste. Hace exactamente. Y el estarlo sacando hace que mi parte emocional y visceral se descargue. Después de haber hecho este ejercicio, quizá ahora sí ya voy con la persona o puedo hablar ya tranquilo. Y le pegas. Y ya vas sin cuándo. No, ya vas y simplemente liberas lo que pensaste, lo que sentiste. Hay cuatro pasos que yo siempre sugiero para poder hablar las cosas una vez que ya me drené. Número uno, hablo de lo real. ¿Sabes qué? Me afectó que no cumpliste, no me gustó que me fallaste, no me gustó determinadas situaciones. Número dos, esto, ¿cómo me afectó? ¿Cómo repercutió en mi vida? Vete, invitamos. Me afectó porque, no sé, yo esperaba algo diferente de ti. O sea, ¿cómo repercute esta situación en mi vida? La tercera es cómo me hizo sentir. Me hizo sentir enojado, frustrado, molesto, decepcionado. Y número último, ¿cómo sugiero o qué solución me gustaría dar al respecto? Estos cuatro pasos son los únicos que ocupamos para arreglar un conflicto con alguien. Qué bien. Y lo bueno es que además, pues, en el caso de los ejercicios físicos, no solamente es que saques todos estos químicos que el cuerpo produce cuando tiene esta emoción, sino que además validas tu emoción. Exacto. La entiendes, la observas, y creo que eso la va diluyendo poco a poco después, ¿no? Ya no es igual. Totalmente. Dijiste una palabra muy cierta. Validas la emoción. Muchas ocasiones decimos, es que no es para tanto. Es que no es necesario que me ponga así. Es que no era... Más bien, mi familia me dice que me debo controlar porque me veo mal. No, validar la emoción es sumamente importante. Es que sí me siento enojado. Oye, ¿y si funciona? Es que solo fue el gol de Toluca. Ya vi tu técnica, ¿sí funciona? Acaso, Dando, Román, ¿eh? Exacto. Ya, ya, la emoción se activó. Sí, se activó. La gente que te está viendo, que te está escuchando, ¿dónde te puedes seguir? ¿Redes sociales? ¿Algún contacto? Claro, la gente me puede escribir en mi WhatsApp, 5516834691, o que me escriban en cualquiera de mis redes sociales y me encuentro como psicólogo Román Hernández. Bien, y siempre tener tus audífonos a la mano por cualquier cosa, digo, porque si estás en el trabajo y de repente tienes una situación, no vas a sacar tus guardias. Exactamente. Sí, o tener ahí un trapito. Exacto, un trapito, a lo mejor, etcétera. Sí, o si no, tener como este diario emocional, que también es muy saludable. Pues ahí está, muy interesante. Gracias a usted. Gracias, gracias, Román Hernández, por acompañarnos. Gracias.